Estas le quedan a Juan Carlos Deno Estas son de mujer No te quedan Le quedan a papá entonces Estas son de mujer Calidad Estas son de nena Estas son unisex creo Vienen varios zapatos para ustedes Los grandes Pantalón va mi papá Papá Ajá ¿Cómo se llama usted jefe? Don Miguel Mamá Miren su tacón Miren Doña Antonia Otro zapato de Shahab Otro zapato de Shahab Jajajaj Esa no te quedan vos Tal vez no me quieran saber que el número es No creo que se me quede Esa le queda a Juan Carlos Miren Esa es una linterna Esa es una lampara Ya viste Una linterna Atrás de prende Es para mi Voy a saber a mi pollo Si hay ratón Y como se carga esto? Este con el sol Pero todavía Solo la dejas en el sol ahí Y se carga Ajá Con el sol se carga Con el sol ajá Con el sol ajá Otro mi papá Mi zapato Un buen pantalón ve Ajá Y con etiqueta ahí Esta grande Esta grande Ese no le queda a Vinicio Ah no ese El cabal le queda a usted Ajá Otro mi zapato eh Otro tu Shahab ¿Ya viste? Ese es para mi papá Miro ¿Ya te probaste la buta? Ajá ¿Probaste la buta? Sí Ahí esta wey Ese sí ¿Ese sí? Ya sé Otra que me queda Para mi no vino Oh chica Vinicio va agachando Sus buenos zapatos Que van uno, dos, tres Ya Otra toalla Pero estos celestes son unisex Ve Estos le puedes usar vos Estos son unisex Estos son unisex Allá debe venir el otro ¿Tenés? Mira Estos también son unisex Ve Estos son unisex No te quedas 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 Ahí despues se van a ver ustedes Ahí a quien a quien a quien No Más de alguno la tiene que ¡Ah cabal te quedaron! ¡Ah de lujo! Le quedaron a Vinicio Ve Aquí esta el parvi Ahí esta el parvi Mira Luis Miguel Probatelo Bueno mira cabal me quedo a mi ve Va Va Para que se vaya bien Catrina a la iglesia Ah bueno padre Con don Luis Miguel Si Y mira Esto es muy importante Ojalá que se están cepillando ¿Se cepillan ellos? Si No Ve No se puede cepillar el Luis Miguel Si Juan Carlos Ajá ¿Y por qué no le voy? Ve 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 ¿Qué te dice? Ve ¿Por qué? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se hizo hacer barber Quise tallar su pelo ¿A vos? No El mismo ¿Quieres a él? Se voló un pedazo de pelo ¿Tú? ¿Quieres a él? ¿Quieres a él? Oh la gran Buena camisa Buena camisa Original Mira Mami Una blusa Para tú Mamá Una blusa Sí Que raro Calidad para toda la familia Mandaron ahí muchas No me quiero para mi papá Acaparó su lamparita Le señal Mamá 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 Doña Antonia ¿cachó? Ya caché dos Y su cortesía en Calidad 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 Esa es otra blusa Más cepillo Otra blusa Esa es para Doña Antonia Más cepillo 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 No caché nada No caché nada No caché nada Zapato ¿Quién no caché nada? El B No caché ni un zapato Ah y los blanquitos Esos 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 Si le queda a él Mira ¿Cuál? Es hombre Homie ¿Quieres a mí? Este es mío Mi alujo Mi alujo Mi zapato ¿Para qué más? Permiso Es que si me dio mi solar Para mi pollo Para salir con mi pollo No Juan Carlos Estos te pueden quedar ¿Vos tengan todos chileros? Oh estos son anaranjados Están en calidad ¿Pero qué quiero ver? Permiso ¿Quiero ver? Estos están bien chileros Ah no le quedan Están muy grandes ¿El otro? Estos blancos si le van a quedar Ah Cabal Mira Quiero ver el tamaño Si es el mismo tamaño Yo Ah te quedan estos también Mira ¿Ya lo hiciste? ¿Ya viste? Sí ¿Ya viste que sí? Tengo aquí para saber más Otro misterio ¿Ya viste Juan Carlos? ¿Ya viste? ¿Sí te queda? Sí ¿O te queda muy grande? Ah te queda grande va Sí Te queda grande Bueno me le metes una suela ahí Una suela abajo Ajá Y ahí te queda calidad Ajá ¿Ya viste? ¿Ya lo hiciste? Luis Miguel quedó enamorado de su lámpara Sí ¿Te gusta tu lámpara Luis Miguel? Sí Para ver los ratones Que van a comer mi pollito Comien un gandotón pollito A la macho Sí A la macho Él me va a servir para mí A mí mi pollito Mira ¿Cómo se llama? Ya se puso la blusa doña Antonia Miren Una vuelta doña Antonia Una vuelta doña Antonia Miren Apuchica Ah ya se probó los zapatos Le quedaron bien Sí Le quedan un poquitito grandes va Pero ya es un poquito eso Va creciendo Ajá vas creciendo No 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 Y el jefe Ahí está Ya no se ha probado nada jefe Los zapatos Los voy a probarlo No Los zapatos Mira mi mochila Mira mi mochila Está en el jefe ¿Dónde está en el jefe? Está en el jefe Ah está en el jefe Quiero ver Quiero ver Mostrar a mí Ahí las dos te quedaron Ah pero qué es eso? Que la mayoría le quedaron a A Vinicius Mira 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 el suelo ¿Aquí ya viste? Nació canillón Por eso Es muy grande Tiene que ser Este mi papá se le gusta El chulgo El negrito ¿A qué más? Aluma ustedes Oh oh Ah si hay otro eh Ah si hay aquí al distante Para nombrar mis ¿Ven? Pollo Viste Es vos con la libra La mía Va a ser el sol Miren Miren ¿Cuál es el tío? Vamos a ver Oh chica Espérense Voy a hacer un miaraña Ahí está la mía Ahí está eh De lujo ¿Cómo la ven? Calidad Bien Calidad Tuanis 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 Apuchica Este no te quedo pap cabal A mi me quedo Calidad de trabajo eh Timberlan eh Timberlan son Apuchica Son originales 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 Y esas son buenas Te van a durar tus 3 años Cabal El primero que se va a calzar mis pies Que no ven Cabal Ahí está Juan Carlos y el papá con los zapatos no está Yergen también Ahí está Calzamos casi igual Calza igual Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Corte de chico Estamos Oye ya miren Ya 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 miren Miren Tuanis Tuanis Vamos a ver Ahí está Ahí está Comandando la ropa Eso está chulo También ve Dos colores Dos colores Está chulo rojo eh Ve dos colores Me gusta Calidad man Hay buenos suéteres eh Ya me la puso la mía eh Va Quiero ver Su blusa Su corte eh Cómo la ve Pues bien Ah y los zapatos también va Bien combinado Ahí ve Va eh Jajá eh Cómo la ve Pues bien bonito Y mil gracias a las personas que nos mandaron eso Y que mucha bendición en la vida de ellos No puedo yo abrazarlos Pero a la distancia les mando un abrazo y un beso Esa Mira Ahí está Pucha que bendice Ah Pues tienes que quitar la gorra entonces y se miro Nítido Nítido man Mira Juan Carlos Mira ¿Por qué no la haces a Juan Carlos? Mejor y más pequeño Dale esto y agarra uno más grande Así todos se agarran Es para vos nena mira Esa camisita está chula mucha Está de lujo esta ven Está de lujo esta ven Está de lujo Jürgen Desea No le gusta mira Jürgen Desea Cabal esta bonita Mira ese es mi color favorito Ajá Es el Marena Chula esta esa camisita Porque le va a hacer falta crecer la mano Jajaja Manu tiene que ser Esa si quedamos Ve Solo la remangas Ve Mira la nena Ah puchica Cabal porque esas son así Cabal también va Ajá Que Uy chica Ve Ja te rayaste Ella decía una vez su mochilita lo miraba hasta todo su peluche Su mochilita Pero miraba ya tiene su mochilita bien bonita eh Bien combinada eh Que ya le ha Ah Doña Antonia y su bolsa Falta Póngasela 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 Igual color Igual color Igual color del cuerpo Ahí está eh Ahí está eh Bien Vamos a pasear pues Vamos a pasear pues Vamos a pasear pues No te la canto pues Jajaja No te la canto Jajaja Que chistos esto eh Jajaja Póngase la camisa de nada hombre Ahí ven Vamos a poner la camisa de nada hombre Vamos a poner la camisa de nada que te guste eh No tengo las camisas papá Aquí de todo me gusta Ah esta si es de Es de para la Michelle Jajaja Póngase la camisa le están diciendo Ajá Así Así hace Juan No te la canto pues Jajaja No te la canto pues Juan Carlos Este uno es de la Michelle O para usted mami Así O será que es de O será que es de